¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, Araceli, amigos de Abaco Noticias. Un gusto y un placer saludarlos. Ahora en la sección deportiva, los tiburones rojos de Veracruz siguen mal y de malas. Y es que en esta ocasión el avión en el que viajaban hacia la pre-temporada a realizarla en Cancún sufrió una avería que lo obligó a retornar al aeropuerto veracruzano. Además, la delegación veracruzana de taekwondo en combate se adjudicó 12 preseas, con lo cual superó las expectativas en la Olimpiada Nacional 2018. A continuación, vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, luego de que finalmente el Club Tiburones Rojos de Veracruz pudo realizar el viaje para continuar con la pre-temporada en el Caribe Mexicano, se reportó que el avión donde viajaban jugadores y cuerpo técnico tuvo que regresar al aeropuerto de Veracruz, debido a que habría explotado uno de los motores antes de incursarse en el Golfo de México, por lo que por seguridad la aeronave emprendió el retorno. El avión, luego de sobrevolar un tiempo, aterrizó de emergencia en su regreso al aeropuerto internacional Heriberto Jaracorona. Al momento, no se reportan lesionados y todo habría quedado en un susto para el plantel escualo. Además, la selección veracruzana de taekwondo en categorías infantil y cadetes registraron una brillante participación en la primera etapa de la Olimpiada Nacional 2018, que se realiza en Ciudad Juárez, Chihuahua, al obtener destacados resultados con un balance de 12 medallas en total, de las cuales 4 fueron de oro, 4 de plata y las otras 4 restantes de bronce. El Centro de Convenciones Cuatro Siglos de Ciudad Juárez fue testigo de los éxitos de los taekwondoines veracruzanos en esta edición 2018 de la Olimpiada Nacional, el evento deportivo federado más importante en este año para esta disciplina deportiva. Y bueno, Araceli, amigos, ya va con por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. ¡Gracias!